Desplazarse por las calles es todo un problema para las personas con movilidad reducida. Pedro Romero, presidente de la Asociación de Descapacitados a Físico Motores, afirma que entre los problemas está poder desplazarse en las calles y abordar las unidades de buses. Hay un dolor de cabeza, hay rampas para que la persona con discapacidad pueda ir en las aceras o en los andenes, pero ahí hay un problema. Si lo subimos a una calle o a un andén, lo vamos a encontrar con rótulos que están ahí, que nos dan pase, o con vendedores ambulantes, que también ellos tienen derecho de estar ahí. Pero yo creo que lo que ha hecho falta es un ordenamiento de las autoridades para que no se tomen todas las andenes y que en el espacio donde la persona que usa el ciego de ruedas, la persona ciega pueda libremente circular. Entonces, ahí es donde tenemos el problema nosotros, en las andenes, en las calles. Es difícil, pues, es difícil. Y también porque no solamente en el transporte, en el transporte es más difícil porque, desgraciadamente, los buses no están acondicionados para la persona con discapacidad para que puedan abordar un bus. Te estoy hablando de un usuario de ciego de ruedas, ¿no? Un ciego, un ciego, un sordo se puede montar, pero nosotros usamos ciego de ruedas difícil, ¿no? Romero dijo que otra problemática es la basura en las calles. Va a ser difícil, difícil. Estamos hablando de la pandemia, ¿no? Del virus, pues. Porque un virus, una persona no puede andar en los zapatos y donde va bajando ahí va quedando. Pero, ¿qué pasa con nosotros los usuarios de ciego de ruedas? Que andamos por donde se da la llanta y nos manipulamos con nuestras manos, ¿no? Un ejemplo, si yo llego a un determinado hacer una gestión y me lavo las manos, cuando yo llego a donde voy a estar, ya manipulé otra vez la llanta. Entonces, si hay virus, ahí el virus se me va a perder. Entonces, para nosotros lo usar y cerrar es difícil eso. Yo creo que de todo, hay ahí y nosotros pasamos. Entonces, es difícil para nosotros eso. Entonces, lo que te digo, lo mejor es estar en la casa. Noticias 12, Darlen Tellez.